Hoy he llegado a la plaza cívica de la ciudad de Neiva. Todo completamente solo. Pero otras víctimas de este coronavirus son las palomas que se encuentran aquí en este sitio. No hay nadie quien les dé de comer hasta el momento. Podemos ver que estos pobres animales están aquí tratando de sobrevivir. Bien, estas piscinas que se encuentran solas, totalmente vacías, tienen solamente un único punto para beber agua. Y aquí lo podemos ver. Aquí llegan las palomas a poder beber el agüita. Una gota de agua que cae. Una gota de agua que cae. En una pequeña vasija. Son cientos y cientos de palomas que se encuentran en la actualidad desprotegidas. Ellas buscan desesperadamente alimento. Y aunque para algunos en esta plaza cívica formaban el centro de atracción. Ahora ya no hay nadie quien les acompañe. Son muy pocas las palomas. Que han podido sobrevivir al rigor de no tener quien las alimente. Algunas se encuentran maltrechas. Algunas se encuentran maltrechas. Mal heridas. Otras no han logrado sobrevivir. Y aunque estas llantas, que podrían ser foco de infección para el zancudo que transmite el dengue, han sido habilitadas con algo de agua, es donde las palomas de la plaza cívica aprovechan para tomar algo del vital líquido. Las palomas de la plaza cívica son auxiliadas por uno que otro transeúnte, comúnmente indigentes, que le traen algo de alimento. Algunos granos que ellas aprovechan. Sin embargo, el llamado es para quienes puedan ayudar, para quienes puedan pasar por aquí y que puedan traerles algo de alimento y algo de líquido a las palomas de la plaza cívica.